Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series donde vamos a analizar el undécimo capítulo de la séptima temporada de Once Upon a Time. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de la séptima temporada de Once Upon a Time. La verdad tenía muchísimas ganas de traeros los nuevos capítulos, los nuevos análisis de Once Upon a Time. Llevamos desde diciembre sin nuevos capítulos y la verdad, como ya visteis en el análisis, si no lo habéis visto tenéis el vídeo en el canal, ese décimo capítulo de la séptima temporada fue completamente sorprendente y este undécimo no se ha quedado muy lejos, la verdad. O sea, ha sido un capitulazo, ha sido un capítulo increíble y bueno, tengo muchísimas ganas de compartir ese análisis con vosotros. Como siempre os digo, si queréis seguir con estos análisis de Once Upon a Time, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Como ya sabéis, hicimos un vídeo especial en el canal, Once Upon a Time ha sido cancelada, es decir, no renovará, por una octava temporada, tristemente, por lo que el próximo mes de mayo nos tendremos que despedir de la serie de forma definitiva. Como no, os vamos a seguir trayendo aquí los análisis a Playgame. Sin más dilación, vamos con el undécimo capítulo de la séptima temporada de Once Upon a Time. En el undécimo capítulo de la séptima temporada, Robin está practicando magia escondidas y realiza un conjuro para acudir hacia Gothel. Selina viaja a la tierra donde se encuentra Regina para encontrar a su hija, misión a la que se une Hook. Cuando la encuentran, Robin reniega de su madre para aprender magia. Selina se va, pero finalmente decide luchar por ella, justo en el momento en el que Gothel saca a la luz sus verdaderas intenciones, intentando sacrificar a Robin para traer otra alma de los muertos. Cuando Selina intenta dar su vida por su hija, Robin demuestra de quién es hija y Gothel huye. En el presente, Regina y Selina intentan salvar a Lucy sin que Henry muera. Gothel le hace una propuesta a Selina. Si consigue recuperar el amuleto de la resurrección. Cuando las dos hermanas lo encuentra, Victoria lo roba y se lo entrega a Gothel para que salve a Lucy. Pero esta decide sacrificar a Drizella para salvar a Lucy, lo que provoca que Victoria se sacrifique y acaba muriendo, haciendo que Lucy despierte. Cuando Lucy aún está dormida, la doctora solicita análisis de sangre a Jacinda y Nick. Con tal de salvarla, Henry decide hacerse los análisis. Cuando Lucy está bien, la doctora descubre que Henry es el verdadero padre de Lucy, pero alguien la duerme y roba los documentos. Bueno, vamos a analizar un poco. Nos vamos a centrar en la trama del pasado. Una trama muy, muy centrada en el personaje de Selina y Robin. La verdad, me gusta mucho que estén dando más protagonismo a estos dos personajes porque la verdad ha sido una trama muy buena en la que Selina se gana el respeto de su hija y el cariño de su hija, le demuestra que verdaderamente la quiere y Robin demuestra que verdaderamente no está interesada en la magia, sino que en lo que está interesada es en el tiro con arco, como hacía directamente su padre. También algo que no había comentado, debido al amuleto que roban, el amuleto de la resurrección, creo que se llama, juraría, el amuleto de la resurrección, Selina consigue recuperar su magia, por lo que es un momento también muy importante para ella. En el presente tenemos un momento muy, muy increíble, en el cual Victoria muere. O sea, ha sido un momento que no nos esperábamos ninguno, que este personaje muriese por salvar a Drizella y con ello Lucy se despertara. Veremos qué es lo que ocurre, porque igualmente si la maldición se rompe, Henry muere. Eso es algo que veremos de qué forma lo van a solucionar los guionistas en los próximos capítulos. Pero la muerte de Victoria, la verdad, ha sido algo inesperado, ha sido que al menos yo no me esperaba y supongo que traerá consecuencias en los próximos capítulos. A lo mejor Drizella cambia de una forma drástica y en este caso a lo mejor va en contra de Gautel para vengar a su madre. Es algo que tendremos que ver, sin duda, en los próximos capítulos de Once Upon a Time. También veremos esa intriga de saber exactamente quién ha sido la que ha atacado a la doctora cuando se ha descubierto que Henry es el verdadero padre de Lucy. Podría ser perfectamente Regina para evitar que Henry se entere y de ello empiece a creer y la maldición se rompa. Podría ser perfectamente de esa forma, puesto que Regina ahora mismo lo último que quiere es que la maldición se rompa para que Henry no muera. La verdad, un capitulazo de Once Upon a Time. Yo le pondría un 8 sobre 10. Tengo muchísimas ganas de ver el capítulo de la semana que viene, sin duda, porque seguramente va a ser sorprendente y lo analizaremos aquí, en Play Game. Si vosotros habéis visto este capítulo de Once Upon a Time, nos podéis dejar vuestra opinión y crítica abajo del vídeo, directamente en comentarios. Y podéis votar, si queréis, en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros os vemos el próximo viernes, aquí en Play Game, con un nuevo análisis series de Once Upon a Time. Dadle muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes para que la semana que viene tengáis nuevo análisis series de Once Upon a Time. ¿Qué tenéis que hacer, como siempre, para no perderoslo? Vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado a la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Play Game. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial, playgainyt.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter, Facebook y Google+. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, playgain. Y el próximo vídeo que salga, playgain. Chao chicos. Chao chicos. Chao. 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 Chao.